El Deportivo Toluca vs. Necaxa por la Jornada 1 de la Liga MX El fútbol mexicano volvió con sus actividades ahora en lo referente a su torneo Apertura 2023 y aquí te dejamos las alineaciones del Deportivo Toluca vs. Necaxa de la Jornada 1. Esto en partido a disputarse en el Estadio Nemesio 10 el próximo domingo 2 de julio al mediodía del Centro de México. Llega una nueva oportunidad para conseguir los objetivos deportivos de ambas instituciones. Mientras los Diablos Rojos tienen en la mente el competir por el título de la Liga MX, los de Aguascalientes buscan alejarse de los puestos bajos del cociente. Y si se puede, arañar algún puesto de fases finales que le permita a su afición gozar de partidos importantes, mismos que el Necaxa no frecuenta desde hace años. Posible alineación del Deportivo Toluca Ya son 13 años que los mexiquenses no consiguen un título de Liga. Parecía que a principios de los 2000 se convertirían en el equipo más ganador de México y se quedaron con 10 títulos solamente. En estos años incluso ya pagaron multa por quedar en los últimos lugares de la porcentual y estos torneos más recientes han luchado en la cima del balompié mexicano. Pero ya no hay otra cosa a la cual aspirar que no sea el campeonato. Llega la miguésima oportunidad para Ignacio Ambriz. Será capaz de campeonar con los Diablos. Posible 11, Dete Ignacio Ambriz, Estiago Goulpi, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Carlos Orrantia y Mauricio Isais, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Sean Meneses y Maximiliano Araujo, Fernando Navarro y Robert Morales. Posible alineación de Necaxa. Por su parte, los hoy dirigidos por Rafael Dudamel se convirtieron en un equipo mediocre en exceso. Lejos de ser una plaza de mucha tradición dentro del balompié nacional, además de contar con tres títulos de Liga, torneo a torneo viven para vender. Traen futbolistas buenos y posteriormente los inflan en precios para sacar buenos dividendos. El problema es que con esa fórmula no se genera ninguna valía en cuanto a un proyecto que la gente aprecie y se sabe que solamente aspiran a colarse en los últimos puestos de las nuevas formas de clasificación de la Liga MX. Posible 11, Dete Rafael Dudamel, Rafael Ramírez, Fabricio Formigliano, Alexis Peña, Van Rankin y Agustín Oliveros, José Esquivel, Vicente Paachi, Brian Garnica y Heriberto Jurado, Edgar Méndez y Jesús Alcántar.